La prevención es la mejor manera de evitar complicaciones médicas y además garantiza una mayor expectativa de vida en las poblaciones. Consciente de esta realidad, el Ministerio de Salud realiza jornadas para la detección y atención de problemas visuales. A través de estas actividades se descubren factores que ponen en riesgo la salud visual del pueblo nicaragüense. El cuidado de la vista es muy importante, pero tiene que ver con muchos factores, como por ejemplo en el caso de la diabetes, que es la segunda causa de ceguera. La primera es la catarata, que es prevenible. Operando esa catarata el paciente recupera visión, la diabetes, el glaucoma, los problemas refractivos, hablando de los adultos. Esas son las principales causas de ceguera y que es prevenible. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos, la primera afectación es a nivel visual. Es a nivel visual y eso puede evitarse porque puede llegar hasta la ceguera, como estoy mencionando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con su estilo de vida. Y eso es parte de la prevención que es muy importante abordar con nuestros pacientes. En el Centro Optalmológico Nacional, también se atienden a los infantes neonatales, quienes por ser bebé prematuros, padecen de problemas visuales. Venía a que me los mirara de la vista, que me salió con una telilla en los ojitos. Tenía una sombra en la vista, pero ya hoy lo vieron bastante bien. Bueno, gracias a Dios este, nos ahorramos este, nuestro dinero, gracias, no sé si, gracias al gobierno, que nos da una buena atención en todo el personal médico. De no ser atendidos por esta unidad hospitalaria, estos infantes estarían condenados a perder la visión. Hay dos madres con gemelos, ¿verdad? Este, y son bebés prematuros con bajo peso, el peso a 1.500 gramos, realmente detectando. La detección, ya, este, es importante, estos niños vienen de Ocotal para descartar una retinopatía del prematuro, ya, que es una hemorragia también, este, en los niños. Esto consiste, digamos que, bueno, como nacen los niños antes de tiempo y la retina se termina de formar en los últimos tres meses del embarazo, entonces hay una fragilidad, digamos, y al ponerle oxígeno, porque son niños que, claro, al nacer antes de tiempo tienen dificultad respiratoria, sus pulmones todavía no están maduros, entonces requiere de oxígeno, digamos, para poder salvarle la vida y a altas concentraciones, entonces hay una hemorragia, ya, este, de los vasos retinianos y, este, si no se detecta, digamos, esto continúa, hay una cicatrización, digamos, de la retina y que el bebé queda ciego. El modelo de salud familiar y comunitario que impulsa el gobierno de reconciliación y unidad nacional, facilita la detección temprana de los bebés con problemas visuales, lo que facilita a su vez la intervención médica especializada. Nuestro gobierno ha fortalecido, digamos, la salud visual en nuestro país, tenemos el equipamiento, cuando mi hijo nació no había el equipamiento para poderlo atender y quedó ciego, ya, entonces ahora sí tenemos todo, está la manera para detectarlo y poder, digamos, atenderlo, hacer el procedimiento que el bebé requiere para que no quede ciego, porque realmente es bien doloroso e involucra cuando hay una persona ciega en la familia, la tensión de los otros familiares, de una o dos personas para la tensión y por eso estamos trabajando en este sentido de fortalecer y evitar la ceguera, porque realmente el 80% de las causas de la ceguera son evitables. La obesidad es un factor que aumenta el nivel de vulnerabilidad ante padecimientos oftalmológicos, más cuando se trata de pacientes con enfermedades crónicas, por ello se brindan charlas en las que se aborda el tema de la alimentación saludable. Los hipertensos, los diabéticos, generalmente nosotros tenemos que cancelar a diario una o dos cirugías, porque el paciente se nos descompensó. A veces, antes de entrar al quirófano, el paciente se descompensa de su glucosa, de su azúcar o de su presión arterial. Por eso estamos hablando que el estilo de vida es importante y que tiene que comenzar desde la niñez, en la escuela, en la comunidad, en el hogar, ya promover esos estilos de vida saludables, comiendo saludables y también haciendo ejercicio. Paralelo a esto, en el centro oftalmológico, se entrega mensualmente y de forma gratuita un promedio de 1.200 lentes para lectura. Estas entregas se hacen semanales, de modo que nuestra población pueda prevenir el avance de afectaciones oculares y puedan realizar sus actividades cotidianas. Y también tenemos cirugías. Todos los días operamos en este centro, Misión Milagro, todos los días opera pacientes que requieren las cirugías de catarata y terigión. Este fin de semana tenemos una jornada de cirugías de catarata, esto con la finalidad de disminuir la lista de espera quirúrgica. En este centro nos mantenemos casi los siete días de la semana operando, atendiendo a nuestra población, que así lo requiera, cumpliendo con esa política de salud gratuita, con calidad y con cariño a nuestra población, que así lo requiera. Como parte de la restitución del derecho a la salud que tiene nuestra población, nicaragüense. Mediante estas acciones enfocadas en la salud preventiva y correctiva, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera su compromiso con el pueblo nicaragüense a continuar trabajando en función de mejorar la salud visual y con ello mejorar la calidad de vida de toda nuestra población.